Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días Eury Cabral, a ver. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicense 518. Den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús. Siempre hay que ser agradecido, muy agradecido siempre. Miren, ¿qué es ser justo? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es practicar justicia? La vida en sentido general, en las instituciones de manera particular y en los ministerios que tienen que ver con la sanción de los... y castigar a las personas que cometen errores en la conducción de lo que fuese, una institución pública, una sociedad, un país, una casa, etcétera, etcétera. ¿Qué es ser justo? Ser justo es tratar de que todo el mundo sea medido con la misma vara y tener los mismos derechos y las mismas condiciones frente a las acusaciones que se le hagan. Nuestra constitución, en el artículo 69, dice de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, dice en la cápita 3 del artículo 69 de la constitución, que todo acusado tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratado como tal, es decir, como inocentes, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Repito, artículo 69 de la constitución dominicana dice, todo el que es acusado tiene derecho a que se presuma su inocencia a ser tratado como tal, es decir, como inocente, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. ¿Por qué yo digo esto? Porque evidentemente estamos viviendo una situación que ayer yo decía que se nos parece mucho a lo que pasó en Brasil y a lo que ha pasado en otros países de América Latina, donde independientemente de que se haya cometido o no, de que haya prueba o no, o de lo que sea, se ha iniciado un proceso. Ni siquiera es el juicio de fondo. O sea, se ha iniciado un proceso en contra de un grupo de funcionarios para demostrar que son culpables y se han condenado, los que todo el mundo quiere. Todos queremos eso. O sea, todos queremos que a todos los funcionarios de todos los gobiernos se pudiese la justicia actuar de esa manera. Pero evidentemente que la justicia, lamentablemente, por lo menos quienes están implementando la justicia, están actuando contrario a este artículo 69, porque ahora ya nadie es inocente. Ahora todo el mundo es culpable y tiene que demostrar su... es al revés. O sea, claro, no en el proceso judicial, porque todavía no ni siquiera se ha iniciado, sino en los medios de comunicación. Porque hay una estrategia de usted agarrar un expediente que nada más conoce usted, que tiene, qué sé yo, cuántas mil páginas, y usted agarra, saca los aspectos más importantes, lo convierte como si fuera en noticia verdadera, nadie sabe las pruebas, ni tiene nada, pero bueno, ahí está el expediente. Y todo el mundo tiene que creer en eso. Y lamentablemente, se supone que los medios, todos nosotros, así mismo como hay un expediente de cuatro mil páginas, deberían los abogados, los defensores, tener también un expediente de cuatro mil páginas también, hacérnoslo llegar y entonces tratar uno de equilibrar las cosas. Pero bueno, nosotros no somos jueces, o sea, nadie es juez, es el juez que va a hacer eso. Pero mientras tanto, lamentablemente, y no lo digo por defender, todo el mundo sabe, yo soy muy amigo de Danilo, defiendo a Danilo, quiero a Danilo, y nadie me va a quitar lo que es la amistad y el agradecimiento que le tengo, porque yo no estoy hablando de Danilo aquí, estoy hablando del proceso y del debido proceso, y estoy hablando por el que me está escuchando. O sea, yo, al que me está escuchando, no quisiera que le pasara lo que está pasando, ni a los que están implementando esto. A mí no me gustaría ver dentro de cuatro, cinco, seis, diez, veinte años, cuando venga otro gobierno, que el nuevo gobierno actúe con estos funcionarios igualitos que es como está actuando ahora. A mí no me gustaría. Ni contra los que están implementando la justicia ahora, les actúe de la misma manera, que le tiren un expediente y le digan que son unos ladrones antes de que se aporten las pruebas. O que porque tiene un hermano que hizo algo, él también es culpable. O porque, qué sé yo. O sea, ser justo es ser justo. Lamentablemente, nuestra sociedad ha engambiado las cosas. Ahora no hay valores. Ahora el que más pega es el que dice más mala palabra. El que más pega es el que es más loco. El que más pega es el que no dice nada. Entonces, lamentablemente, ante eso, cualquier cosa corre y se hace como una verdad. Hay que esperar que pase el tiempo también. Yo digo, esto se parece un poquito a lo de Brasil, porque en lo de Brasil, cuando Lula pasó algo exactamente parecido a lo que está pasando. O no exactamente, muy parecido, porque no es exactamente igual. Pero muy parecido. Hasta una presidenta se llevaron por una mentira. Por una mentira en Brasil. Todo eso se va a caer igualito. Todo va a ser como en cascadas, Rian. Y Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. Pero miren, lo que decía es que este es un tiempo, y permítanme hacer esta reflexión. Este es un tiempo de Navidad. La Navidad es un tiempo de, sobre todo, recordar, o sea, en los últimos tiempos se ha perdido el sentido de la Navidad porque se ha trastocado y se ha perdido la esencia. La esencia de la Navidad es el nacimiento de Jesús, que aunque históricamente no está demostrado que sea, que fue en diciembre, pero ya como tradición, por una decisión sobre todo de Constantino, de ligarlo a una tradición importante de ellos, del Imperio Romano, pero se asume desde hace bastante tiempo que Jesús nació en diciembre y que estos días son días de Navidad. ¿Qué es un día de Navidad? Entonces, recordar. ¿A quién es la esencia de la Navidad? La esencia de la Navidad es Jesús. Entonces, en estos tiempos, usted, el viernes, se va a sentar con su familia a la cena para esperar ver al 25, que es el día que se celebra, donde toda la familia comparte. Estos son días precisamente para dar el valor a esas cosas, a esas cosas que la tradición, todo lo cotidiano, a veces nos hace perder el sentido real. Lo primero es recordar por qué es la Navidad. La Navidad es por Jesús, que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros, nos modeló una forma de trabajar, de hacer, de ser en la vida, nos dio un modelo de hombre entregado por los demás, basado en el amor. La esencia de todo lo que tiene que ver con Jesús es el amor, sobre todo el amor a los demás. Primero, el amor a Dios, que fue el que no creó, que fue el que no ha dado todo lo que tenemos. Y segundo, que es su padre, el amor a los demás, el perdón, la humildad, el servicio. Esas son las grandes enseñanzas de Jesús y que deben ser una reflexión en este día, en este tiempo, en esta época, de nosotros con nuestras familias, con la gente que está llegada a nosotros, con la gente que trabajamos de manera cotidiana, con quien nos sentamos el 24 para celebrar la Nochebuena. Entonces, tratar de que lo material, de que lo festivo, que no es malo, o sea, no es malo porque es bueno intercambiar regalos, es muy bueno bailar, es muy bueno compartir, es muy bueno hacer fiestas. Eso es buenísimo. Ahora, sin perder la esencia de lo que es fundamental en Navidad, recordar lo que es Jesús, y sobre todo, recordar siempre el modelo de vida que Él nos dejó para nosotros serlo de manera permanente. Es nuestro mejor modelo para actuar, y más en este tiempo, donde se han perdido tantas cosas. O sea, es un tiempo donde se ha perdido la solidaridad, es un tiempo donde se ha perdido el amor por los demás, es un tiempo donde lo que queremos es el efectivismo y nos olvidamos si podemos o no hacerle daño a los otros. Entonces, este es un tiempo para reflexionar en esa orientación, para valorar a la familia. Uno de los mejores regalos, el mejor regalo que usted le puede dar a cualquiera de los que está alrededor suyo, es fortalecer la familia. Eso es mejor que cualquier regalo material. Usted aprovechar este tiempo para decirle a sus hijos, estoy orgulloso de ti, te amo, te quiero, siempre estaré contigo. Para usted decirle a su pareja, qué bueno que Dios nos mantiene unificados, qué bueno que tenemos un matrimonio, qué bueno que tenemos una familia, qué bueno que podemos cuidar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, modelarle a nuestros hijos. Si hay cuarto, si no hay cuarto, no. Que no haya cuarto. Mire, hombre, si hay amor, ese mensaje nada más cabe si hay cuarto. No, eso no es verdad. Cuando tú dices dinero, se puede, se celebra, se comparte, a veces más que también hay. Ok, bájale a terminar. Si quiero pedirte que cuando yo estoy haciendo una reflexión. Pero yo estoy apoyándote. No, no, tú no me estás apoyando. Pero yo te pido, no me apoye así, déjame terminar. Pero yo lo que digo es que tiene que haber dinero, Julio, ese mensaje va a calar sin dinero. La gente no ya. Lo que te pido es que me dejes terminar y después, bueno, pero yo digo porque si no, yo para que tu comentario no sea tan aburrido, uno le pone una vainita. Bueno, te pido respeto. Digo, no, no, yo digo para hacer la vaina dinámica, porque tú entiendes. Pero yo cuando tú estás haciendo algo que yo creo que no es correcto, yo te dejo terminar. Bueno, me interviene, me interviene, Olivia y me voy coteando. pero yo te pido, si no molestas, porque yo respeto, te respeto, respeto tu criterio. Pero yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente estoy diciéndote que para que ese mensaje tuyo cale, llegue, tiene que haber. Bueno, pero ese es algún tu criterio, pero el mío no. En olla, eso va a calar en olla. En olla eso no llega. Julio lo sabe y en olla no. Permíteme terminar. Que termine la reflexión. este es un momento importante para fortalecernos como familia, para trabajar eso. Es decir, ¿qué es lo fundamental en este tiempo? Lo fundamental en este tiempo es tomar el ejemplo de Jesús y tratar de practicarlo de manera permanente. de usted fortalecer esas familias, que es el regalo más importante que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Esposa, hijos, todo el que está a su alrededor. Servicio permanente con ellos, humildad permanente con ellos, enseñanza permanente con ellos, entrega permanente con ellos. Es decir, Navidad, la esencia de la Navidad es Jesús y Jesús es el modelo para nosotros caminar de manera permanente. Una familia, un matrimonio, una sociedad tiene fortaleza en la medida en que Jesús está en el centro de cada uno. Que ese sea el gran mensaje en este tiempo y ojalá que este viernes, cuando usted se siente a cenar con su familia, haya un mensaje y una reflexión importante de poner a Jesús como el centro de su vida. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.